Nos hemos comprado uno pequeñito para los dos, no como el otro día, porque claro no queremos engordar tanto, y es uno pequeñito para los dos, mmm que rico, mmm, estamos en Toledo. Ahora vamos a hacer la degustación de los quesos y que nos lo van a explicar, un momentito. Bueno, a todos los suscritos, suscritas, os han tenido que llevar la notificación de quién a ganar el sorteo de la vida de las telas, os ha tenido que llevar una notificación, venga, mira que lo tienes ahí, que lo tienes ahí con la ganadora, ganadora, ganador, mira las telas. Y ahora otro, otro libro que leí, os lo voy a regalar. Ya tiene dueño el libro, que sorteo esta semana, bueno irán las notificaciones, porque para participar tienes que suscribirte al canal, y como te tienes que suscribir al canal, pues te llega la notificación con quien ha ganado. Bueno, que pasa ahora, el domingo que viene saldrá el ganador, ganadora de Sira de María Dueñas. Este es el que sorteo esta semana, chicas, que ya lo he leído, ya os dije que me costó un poquito, que es un poquito espeso, pero al final me gustó, digo la verdad, tal cual. Bueno, este está bastante en buenas condiciones. Así que, fenomenal, participa, oye, y te llevas el libro, ya sabes, suscríbete al canal, y pon un comentario, que lo puedes poner ya, ya, enseguida, pero tú lo puedes poner. Y que comentario será, quiero el libro de Sira, quiero el libro de Sira, ya está. Y dedicado, dedicado, que os lo dedico, porque los que no lo sabéis, yo me leo los libros, y luego lo que hago son sortearlos en el canal, entonces luego os lo dedicaré, ¿vale? Venga, suerte, suerte. Acabamos de llegar a Toledo, y ahora vamos a ir al hotel, y os enseñaremos un poquito Toledo también, en este nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar al hotel, al hotel de Toledo, el hotel Beatriz, que hemos estado durante millones de años, bueno, millones, muchos años. Venía hace años que no venía este hotel, qué cosas. Tiene una piscina muy maja, tiene una piscina muy majara, hola señores de arriba. Llegado al hotel Beatriz de Toledo, ya lo diré. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que esto es así. ¿Lo veis? ¡Está! ¡Gracias! 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 Y Rafa ya se debe estar bañando. Bueno, ya nos vamos, ya veis el hotel Beatriz de Toledo, para que os hagáis una idea. Esto es grandote. Vamos a buscar el coche. No se me ve la puerta. ¿Por qué? No se me ve la puerta. ¿Por qué? Vamos a ver esta. A esto sí. Hemos llegado a Toledo y estamos viendo la caza. Está aquí. Y ahora nos vamos a meter en el casco antiguo. Hay cartas que escribió el señor francés que estaba al cargo de esto. Bueno, esto te ha pasado de Sokolobel. Hemos estado muchos años aquí. Donde veníamos a comprar roja. Estamos esperando muy serio en la fila de Starbucks para tomarse el mismo chocolate que no estábamos. Pero este va a ser uno pequeño y para los dos. Nos hemos comprado uno pequeñito para los dos. No como el otro día, porque claro, no queremos engordar tanto. Y es uno pequeñito para los dos. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, bueno, bueno! Estamos en Toledo. Y aquí, aquí tenemos a Rafa mirando las herramientas larga piñadas. Me queda la cara... A mí es que no me gustan. A mí me encantan. Pero no, ¿eh? No. 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 Tienda de espadas, multitud de tiendas de espadas por todas partes. Vamos a la catedral. Vamos a verla. Vamos a la catedral. Música Una tarigatela marinera Que la verdad es que no es mucho Con lo cual muy bien porque Me va haciendo que si no Es demasiado Y aquí tenemos aquí el bar Aquí esperando sus cosas Aquí un humito que nos viene de arriba Muy bueno, es que humito que hace mucho calor Porque Toledo hace mucho calor Y viene este humito que nos está mal Le voy a empezar Yo no espero, empiezo Una pizza de jamón para Jaime Y para Roja Una exageración de pizza De un montón de cosas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Luego lo baja Lo ves a mí Tanto andar y tanta cosa Es esta, la 424 No tengo fuerza ni de abrir la puerta Ahora pues Ahora pues Espera, va a respirar Venga, respira Bueno, hasta mañana Hasta mañana, ¿eh, Rafa? Yo me voy a mi habitación Que es la 419 Adiós Hasta luego Levantaditos por la mañana Y a desayunar Que nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ver el centro de Toledo Toledo Nos vamos a Nos vamos al Alcázar A verlo, ¿no? Sí Que está Que hay un figurita Somos que tengo en casa Yo, la de Sancho Panza Y el Quijote Mira lo que mono ¿Qué dice de Sancho Panza Don Quijote de la Mancha? Que tenemos ahí unas figuritas Que hay unas figuritas Que tenemos en casa Sí, las pequeñitas Que tengo yo en casa Viva Don Quijote Y viva Sancho Panza Venga, vamos a la puerta Aquí estamos viendo un museo Y está Rafa delante Bueno, cuéntanos Que aquí Que me ha gustado mucho el museo Eso es Y esto es un paraje muy bonito Sí, Toledo Es que es precioso, sí Y como tenemos hambre Pues vamos a comer Vamos a comer Pues aquí estamos en el museo Que nos hemos venido a comer Y es que Mira, Toledo Es que en Toledo Nosotros hemos estado Muchísimas, muchísimas veces Porque antes Trabajábamos aquí O sea, veníamos a trabajar Dos veces al año Por lo menos Dos veces al año Por lo menos Porque había muchísimo textil Y luego cerraron Muchísimas fábricas Y hemos venido muchísimo Y nos gusta Nos gusta la verdad Y Jaime no lo conocía Vino de muy pequeñito Pero no lo conocía Entonces hemos venido por él Prácticamente Como a Madrid Que en Madrid Tampoco lo conocía bien Y entonces vinimos por él Y ya he visto Lo que me ha pasado en las piernas ¿No? Que me ha pasado Pues por eso Porque nos metimos Cinco horas andando Sin sentarnos Y yo tantas horas Así no puedo estar Entonces me ha pasado Lo que me pasa Habitualmente Cuando estoy Cinco, seis horas O siete horas Andando Que me las hago Es que se me va la olla Se va la pimpa Entonces eso es lo que me ha pasado Lo vamos a comer En Madrid Tuve una relación elárgica Que también creo que es de la circulación Porque andamos cinco horas seguidas Y ahora lo llevo bien Como lo llevaba Y nos hemos venido a ver un museo Y yo tengo que estar aquí sentada Porque ya llevamos un rato andando Y yo no puedo andar más O sea que es que faena Que faenita más gorda Jaime va delante del todo Porque va muy delante Porque quiere ir al museo Que vamos ahora De degustación del queso Y va como loco ¿Por qué? Porque luego quiere irse al Vean cojines más monos No son ideales Ideales Lo voy a enseñando un poco ¿Qué? Es aquí, ¿no? Bueno, es mágico esto Hoy la oveja ahí puesta Es un museo muy chulo Bueno, sí, es un museo Se le puede llamar museo Es una tienda Que han puesto cosas aquí Que está muy bien Está muy bien Hombre, la han puesto Pues con gusto Fíjate, eso es muy chulo El pastor Con las ovejas Sí Y luego, ¿qué? Hay más Hay otra sala Hay tres Hay, a ver La tienda Que Jaime está ahí sentado ¿Qué está Jaime sentado? Sí Qué chulo Mira con la Bérgica Qué cosa más mona La leche Y en esta sala No veas Están espectando Todo el proceso Ah, sí Sí, sí, sí A ver Mira qué voz desnodo Has quedado en el nodo Pues muy chulo Pues está mal Es una tienda, ¿eh? Es una tienda Que han puesto todas estas cosas Pero se ha quedado muy bien La verdad Y ahora vamos a hacer La degustación de quesos Ahora vamos a hacer La degustación de los quesos Y que nos lo van a explicar Un momentito Y ya está Mirad qué bonito La puerta está Y luego la puedo sacar Por la noche Luego venimos Y la saco por la noche Qué súper bonita Súper bonita Es que es enorme Es enorme Es, pero eso no es muy grande Muy grande Y ahora vamos al restaurante Sabrán Bueno, aquí en el que me gusta Donde está La barça me ha tirado Que en la cafetería Que también es muy grande Pues nos despedimos De Toledo Porque ya mañana Por la mañana Nos vamos Ha sido Una vuelta a Toledo Fenomenal Nos ha encantado Volver al mismo hotel Que veníamos Durante tantos años Y nos ha encantado Enseñar solo a Jaime Porque vino de muy chiquitín Y nos ha encantado Muy bonito Precioso Y aquí nos despedimos Y esperamos que te suscribas Un besito Hasta el próximo vídeo Adiós No te olvides de suscribirte Adiós ¡Gracias! No te olvides de suscribirte